...y ya le robó la pelota a Mancuello, a la Chófis, Mancuello mejor detiene su paso y ahora sí, buscan un buen servicio, Pardo en el área, Pardo, ¡gol! ...que encuentra sin embargo, también oposición de los Diablos que recuperan rápidamente la pelota, William lo vuelve a pedir, aquí la tiene William da Silva, Pipe Pardo la tiene, Pipe Pardo, Pipe Pardo la firma, ¡gol! ...y la centurión que no puede acarrear la pelota, hay mucha gente de los Diablos por ahí y ahora hay mucho espacio para surcar un buen contragolpe, vamos a ver a Pipe Pardo, el Pipe con la marca encima, el Pipe se la quita, vete el disparo, ¡pero qué golazo! ...y tranquila, ¿no, Gibra? llevando la fiesta a Calmarita este domingo por la tarde. Sí, muy relajado, saben que no hay nada en juego y mejoró la entrada también, te dejo. ¡La pelota! ¡Vale, Toluca! Dijo Manchester United, dijo, y fútbol, y ojo, y ojo. Ataca Toluca, buscando el segundo, el espacio está por la derecha, esta puede ser para Pardo, y ya se metió y la pide Richard, ¡el disparo, directo, ¡gol! Otra vez, Lionel Bancioni, la va a tomar y va a poner este servicio frontal, el corte es de García y el contraataque es para Toluca, Iván Cuello, que filtra el balón, y se viene el doblante de Pardo, le va a pegar Pardo, 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 ¡penal! Tiene que ser penal el balón, el combinado gol, ¡gol! ¡gol! Now applying the pressure to Pablo Aguilar, who tries to get clear, and it's picked up by Canelo, the goal scorer. Sit here for Pardo, in behind, ¡Fernández! Nacho Alba, ¿se va a agregar algo? No, en cuanto llegue al 45, nos iremos con esta. ¡Viene el centro, remate, ¡gol! 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 Santander Silva, Pardo le pega, ¡sí, gol! Así luego el Pipe, atacan tres y defienden dos, dejó de correr Salinas, sigue Pardo, sigue, 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 ¡toca! ¡Gol! El Mariscal, y aquí toca con la zurda en corto, Mancuello, la deja pasar para Pardo, el Pipe se mete al área, viene con el servicio y la pelota en el cruzamiento de la saga. Con Pardo, Pardo que toca, qué buena barrera, la tiene Pardo otra vez, y viene atrás, se tira para atrás, fuera de la estrada, para ver si le tocan el balón, servicio, ahí templadito no pasa, absolutamente nada, Pardo la... Angulo se va a tirar adelante, y bueno, atracito de él, ahí acompañándolo, acompañándolo, Edwin Cardona, viene Pardo, que de primera regresa, tiró esquina. Pardo que está repartiendo el queso como un crack en medio campo, después la prende de tres dedos, y este es el Pipe Pardo contra Parra, el Pipe Pardo, de cinco minutos y medio, cero por cero, Toluca y rayados, avanza el Pipe Pardo, engancha Pardo, Pardo va a meter el centro, a terreno de nadie, es balón para el Monterrey, cero. Pardo, Hernández, juega para Pardo, mete el cuerpo y gana, aquí la tiene el Pipe, Pardo busca el espacio, saca el centro, rechaza la defensa por conducto de Medina. ¿Quién es un Adrián? Ya regresó, por cierto, Dani Arreola a la cancha con algunas molestias. Correcto, viene servicio de Pardo, falta, dice Fernando Guerrero, sí. Pero a la mala, pues sí, no, pues dicen que es más peligroso Bambi cuando tiene hambre que el Puebla, tiene servicio de Pardo, y ahí alcanzan a recargar Estrada que pide una falda. Todos van con Osvaldito Martínez a festejar con él, después de la extraordinaria jugada que nos regaló. Cuando viene servicio, bote bravo, que bien absorbe auténticamente, Biconis, esa pelota. Iba y entrenaba y era de los que mejor jugaba. Pardo, se va a meter al área, Pipe, raya de fondo, buena barra. La pelota, el despeje es muy malo, la recuperación es del Diablo. La tiene Felipe Pardo, servicio al área, fácil, a las manos, pan comido, sin problema. Para Luis Donaldo, Luis Donaldo Hernández, abriendo para Felipe Pardo. Pardo va a buscar el desborde, el servicio es fácil, tiene que desbordar ahí Felipe Pardo, si es una... Y en el Puebla, ruso. Sí, que en estos momentos no hay tantas, pero es un hombre confiable en la portería, Biconis. Y yo no encontraba, yo no encontraba, le buscaba y le buscaba. Sacaron a Máinco Lesterda que no tuvo casi opciones de gol. El goleador de la Copa para los Diablos, servicio al área, el Puma, buscaba el remate. Hay un rechace defensivo, después la tiene Biconis. Pues sí, y vamos a ver ahora qué intenta el Chepo de la Torre en este partido frente a Monterrey. Servicio al área, rechace de Per, el ex escarlata que roba bien, como le dice el ruso. Correcto, y el que salió es Omar Fernández, segundo cambio. Servicio al área de Pipe Pardo, le entra mal a la pelota, ahí Zavala. ¿Qué pasó? Que lleguen, como sea, pero que lleguen, qué bueno que vinieron al fútbol. Sí, desvelados, pero van a llegar. Servicio al área, a segundo poste, el remate, el arquero, contra remate. Felipe Pardo, el que recibe el esférico, está de espalda, tiene que hacer la individual, se da la media vuelta, puede sacar el servicio, no lo hace porque ya le cañeron. Ahora sí busca el espacio, remonta la pelota, pide el mano, el árbitro, sí, mano, la señala. Rigo Nato, pero ya se regresa, viene la cobertura, el dedos, aunque viene en el apoyo, lo hace con Pardo. Pardo dentro del área, Pardo saca el servicio, el rechace del arquero, bien atento, ahí estaba. La rechazó a Lanmoso, hizo una cabriola en el aire para rechazar esa pelota. Pardo en el centro, Gimliote, en el travesaño, había fue. Pardo con el balón, en el mano a mano con Mayorga. Sigue Pardo, pero no logra pasarlo, no logra centrar, pero obtiene un saque de banda. El balón va. Ahí Pumas lo ha cerrado bastante bien. Así es, acá viene Pardo, dos contra uno, pero Pardo metió el centro, el pollo, Alfredo Saldí. Pardo con el balón, aquí está el centro, no, alcanza a ver el tiro de esquina. Posición adelantada, vamos a ver al Pipe, aquí está Pardo, línea final o se apoya en Fernández. Va línea final, sacó el servicio, enfrentó a tres y tenía absolutamente todas las de perder. Después salió en el apoyo, aunque ya jugó. Con la fortaleza de Canelo y la velocidad. Ya jugó ahí en Veracruz, cuando estuvo en Veracruz lo usaban de lateral derecho. Es cierto, sí, pero no es un velocista y Canelo le puede ganar por ahí, él es un central. Luis Donaldo. Trazo al frente, viene el Pipe. Buen balón del Pipe, buena finta. La pelota se ve y se pedió una mano. Gets past, and there is Claudio Baeza, another chance, Pardo getting inspired, Gliotti. Missing through. February of 2011, that Nekaxar able to win here at Dremesio Diez. Pues ya no, ni siquiera se va a revisar. Lo mismo que opina Raúl, coincide la gente del VAR. Pardo viene con este balón, segundo palo, como la viste Pabón. Para mí... El Atlas se va encerrando, vemos claramente cómo hay superioridad allí en el área, hay cuatro elementos esperando, libres de marca. Y ahora Toluca con el disparo, la presentación de Pipe Pardo. Ahora lo que es terrible, con gente de gran experiencia como Maidán. De acuerdo, vamos a ver en este cierre porque ahí está el Pipe Pardo y el disparo de zurda. La espada la tiene Pipe Pardo, allá va el colombiano, Felipe Pardo en el mano a mano, sigue Pardo, sigue Pardo, saca el disparo Pardo, se va por encima. Va desviado y dice el árbitro que es... Y volviendo para Felipe Pardo, Pardo en el mano a mano, Pardo la busca por dentro, Pardo le puede pegar, Pardo busca el esposo. Kevin Escamilla, está Luis García, Pedro Alexis Canelo, Kevin Castañeda y Javier Hernández. Se va a pegar, Pardo, esto es para Pardo, y allá va Pardo, el colombiano, es rapidísimo, Pardo dentro del área, Pardo la individual, Pardo disparo. Pasa cero. Otra vez listo para cobrar, aquí está el filtro, el rebate. Increíble, Pardo lo tenía. Conocionos que sí creo que no se terminan de encontrar. Güemes filtro para Gigliotti, abierto, tiene la posibilidad, Pardo, la juego. Wide. Let's Pipe Pardo, has Gigliotti, Pardo, just screaming. De William Compien. La opción es Pardo, venga, filtra buena pelota, vamos a ver a Pardo, 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 Pardo. La tiene Sonia Rodríguez, derivante. Leo Fernández. Split in towards Canelo, plays it towards Gigliotti, who tries to strike for his time, could still come for Gigliotti, who's trying to create an opportunity for Pardo. Got underneath the time in Mexican football history. Ball popped in there by Gigliotti. Here's a chance for Pipe Pardo. His hits it gets deflected, waits, and now he decides to attack. Full speed ahead, has three defenders in front of him. Now he's trying to look for the best angle possible. It goes off of Jairo González. Dentro del área Canelo, Canelo, qué buen recorte. Toño Ríos de pega, gran parada de Sosa. Todavía Pipe Pardo, Sosa. El Pipe Pardo y ojo con la contra y el Pipe lo acompaña a Canelo y va Richard Ruiz. Y el Pipe la tiene y le pegó, desviado del arco de Sebastián Sosa. Por último, tiene Canelo la filtro para Richard Ruiz dentro del área. Richard, Pipe Sosa. Pipe voltea la mirada hacia el piso, levanta las manos, le puso. Y ahora, pues él lo puso. Oye, él lo pone a jugar. Disparo de Pardo que va cayendo. En esta de Vena le echó mucho. Puede filtrar ahora el Pipe Pardo, saca el arquero. Mejor detiene su paso y ahora sí, buscan un buen servicio. Pardo en el área, Pardo, gol. Gol.